Bueno, al parecer ya no tengo más pacientes hoy. Qué bueno, ¿por qué es tan aburrido tratar con mentes tan inferiores? Aló, Silvia. ¿Ya no tengo más pacientes que necesiten de mi abnegada dedicación? Doctor, no se olvide que hoy día le toca labor social. Ah, verdad. Sí, psiquiatra sin fronteras. Ya lo había olvidado. Siempre es bueno ayudar a los demás sin esperar ninguna recompensa. ¡Maldición! Yo que pensaba tomarme la tarde libre para visitar a Rosario y seguir jugando con sus psiquis. Pero bueno, tengo que mantener mi estatus internacional y siempre hacer labor social ayuda. Bueno, ¿a quién me tocará visitar hoy? No te vayas a reír, ¿ah? ¿De qué, reinita? Eh, perdón, Queenie Page. Solo estaba distraído. Yo voy a insistir con Alonso Romero. ¿Alonso Romero? Pierdes el tiempo, reinita. A esa gente nunca la vas a impresionar. ¿Tú qué sabes? Soy... ¿Y esa plata? Ah, le devolví dos mil euros a los González y los mil que me sobraron me los gané cerrando un contrato como Chachodamber. Ah, sí, sí, jugando a Playboy, ¿no, mal hombre? Ah, reinita, sí, pero solo para negocios. Todo el mundo admira a Chachodamber. ¿Eso es? Tengo que convertirme en Chachodamber. ¿Chachodamber? ¿Qué dices? Eso es imposible. ¿Y por qué? Si tú pudiste, ¿por qué yo no? ¿Ah? ¡Váme por acá! ¡Eh, eh, reírita, reírita! ¡Váme por acá, oye! ¡Calla! ¡Váme por acá, oye! ¡Calla! Lo voy a tomar por todo este tiempo que me has hecho perder. Me voy a comprar ropa fina, elegante, refinada y voy a tomar clases, sobre todo eso. Voy a tomar clases de dicción, de comportamiento. Me voy a convertir en chichi, en chuchi, en... ¡Chechi! ¡Chechi Dander! Pero, 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 reinita, te dirías que convertirte en otra, otra persona, ¿no? Eso es justamente lo que voy a hacer. Y ya sé quién me puede enseñar. Viejo, viejo, escúchame. No te preocupes, yo estoy muy bien. Yo, yo sé que ha sido un duro golpe, pero... Extrañamente me siento muy bien, muy aliviado. Profesor. Sí, sí, un momento, por favor. Viejo, ya te tengo que colgar y no te preocupes, ¿ya? Ya, chao, ya nos vemos. Chao, chao. Dígame. Lo esperan en el Consejo de Disciplina. Y del Consejo de Disciplina. Sí. Bueno, está bien, voy para allá. Te acompáñame, por favor. Sí, sí, ahí voy. Qué raro. No está nada mala. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasas? ¿No te gusta? Joel, qué falta de romanticismo. Ya, con que se estamos. Ay, al fin nuestro nidito de amor. No te puedo, mira ahí. Ay, qué gracioso. Y esa es más o menos mi historia a grandes rasgos, doctor. Bien, bien. Bueno, veo que he tenido una vida bastante sufrida. Una vida muy dura. Mira, le sugiero que, que lea, que haga origami, manualidades, algún pasatiempo, qué sé yo. Mire, y si la depresión comienza, tome esta suave dosis de lo que le estoy recomendando. Muchas gracias, doctor. Es difícil no deprimirse en este lugar. Sí, sí, supongo. Bueno, nos vemos en un mes. Qué aburrido. Toda la gente con los mismos problemas y, para colmo, gente tan simplona, sin aspiraciones, sin educación. Si solo pudiera encontrar una mente superior como la mía. Pero, ¿qué digo? Y encima en este lugar. Siguiente. Nombre, por favor. Claudia. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Me dices tu nombre? Pilar. Acabas de decirme Claudia. Me equivoqué, soy Pilar. ¿Claudia Pilar? Ana. ¿Claudia Pilar Ana? Katia. Ese nombre me gusta más. Anótalo, para que no se te olvide. Bueno, Claudia Pilar Ana Katia o como quiera que te llames. Veo que empezamos muy bien nuestra reunión. Sí, la empezamos y la terminamos. No suelo contar mis cosas extraños. ¿Siempre escondes tus miedos enfrentando a los demás? Yo no le tengo miedo a nada. ¿Y me alegro por ti? Por lo general, los loqueros que nos mandan aquí todos son una sarta de idiotas. Y no creo que seas la excepción. Interesante. ¿Qué has escrito? No suelo compartir mis apuntes con mis pacientes. Debe ser que no se ha escrito nada. O mejor dicho, nada que valga la pena. Impenetrable. ¿Qué? ¿No querías saber lo que he escrito? Eso. Impenetrable. No es fácil encontrarse con una persona como tú en un lugar así. Me resulta tan sencillo adentrarme en la mente de una mujer. Pero contigo no puedo. Por ahora. ¿Me estás retando? Hay una barrera en tu mirada que no logro penetrar. Algo me dice que estás aquí injustamente. Si me ayudaras a vencer esa barrera, a lo mejor yo... Claudia Llanos. Sergio Estrada. Ya sabes mi nombre. Bueno, hemos empezado bien. Sabes mucho de mí en una primera sesión. Y ya sabes dónde encontrarme. Si es que te atreves a regresar. Y por favor, no me recites nada. ¿Qué complejidad la de esa mujer? Interesante. Muy interesante. Mira. Ven. Una zhak. Mira. 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 Gracias por ver el video.